¡Ada! ¡Poco! ¡Stop! ¡Maso, paso, paso! ¡Ada! ¡Ya quiero me enriquecer! ¡Bip! ¡Bip! ¡Ya, jari, jari, jari! ¡Jari, jari, jari, ub для яичizada! ¡Jari, dulam, hijau! ¡Yaffa! Eeeh! ¡Soh quen audio, sabadu! ¡Ibu naaa! ¡Patryhhh! ¡Bagaije,kov! ¡Baki, lagi! ¡Woe! ¡Kauo renso! ¡Bado, jugador, jugador,げ definiesen! ¡Bado, jugador, jugador! ¡San! ¡Bero lagu minit! ¡Bero lagu menit! ¡Bakus! ¡Waz! ¡Suscríbete al canal!